Hemos publicado libros sobre Zamaipata. Todos hablan de Zamaipata, pero no hay una publicación que condense los estudios antropológicos, arqueológicos y sobre todo históricos. Tenemos dos publicaciones de Zamaipata. Tenemos dos publicaciones en honor a la guerra de independencia en Santa Cruz. Una que es reedición de antiguos textos y otra sobre nuevas aproximaciones. Tenemos etnohistoria del Chaco y la Chiquitania, porque es muy importante conocer la historia indígena, que no es otra historia, es la historia indígena. Y lo que denominamos historia más bien es la historia no indígena, pero la etnohistoria es la historia indígena, que no es otra historia, sino una historia desde esa mirada. Además de eso, tenemos publicaciones sobre Guarayos. El último libro de nuestra colección es sobre la ocupación de las tierras de Guarayos. No nos olvidemos que la provincia de Guarayos fue la última en crearse en 1990. Tenemos libros también sobre el proceso histórico en Santa Cruz en relación con el Estado Boliviano entre Bush y Banzer. Es un trabajo muy interesante de un investigador chileno del año 1938 al año 1971. Cómo se va configurando el poder cruceño. Es un libro que hay que leerlo. El investigador es Víctor Rojas, un doctor en historia que es profesor en Santiago, pero trabajó el tema de Santa Cruz. Tenemos un libro de una activista de la lectura que es Claudia Vaca, que es un estudio sobre la lectura en Santa Cruz, sobre la cultura y sobre las bibliotecas. Muy interesante que tumba todos esos mitos que usualmente se dicen. Y bueno, además de eso, esa está en nuestra serie de la Biblioteca del Museo de Historia. Y este año es a lo que voy a hacer referencia. Iniciamos una nueva colección que se llama Estudios Cruceños. El primero es el que vos tenés ahí en la mano, que es Al Mar por el Oriente. Ese es un gran proyecto de investigación que tuvimos la suerte de que lo financió la empresa de Ferroviario Oriental en su programa de responsabilidad social. Y quisiéramos que más empresas quieran apoyar nuestros proyectos de investigación. Al Mar por el Oriente son 11 artículos de investigadores de distintas áreas y de distintos países sobre el ferrocarril, lo que significó el ferrocarril para Santa Cruz.